Quisiera decirte esta noche lo que siento, pero estás tan lejos esta noche, tan lejos. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento y solo deseo pedir verte aquí, esta noche. Quisiera que volvieras esta noche. Quisiera dibujarte con el viento y vieras con tus ojos esta noche. Lo que siento quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento y solo deseo pedir verte aquí, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Óyeme, por una sola vez despierta y óyeme y date cuenta al fin de lo que pasa. Lo nuestro terminó hace mil noches y aún hablas tú de amor como si nada. Óyeme, refresca tu memoria solo un poco y lava tu razón con agua clara. Que el eslabón perdido, el hilo roto, por mucho que tú quieras ya no amarra. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo. Qué triste cuando veas la realidad. Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene. A ti ese día te tocó perderme y en tu cambio yo encontré mi libertad. Óyeme, por una sola vez despierta y óyeme y date cuenta al fin de lo que pasa. Lo nuestro terminó hace mil noches y aún hablas tú de amor como si nada. Óyeme, refresca tu memoria solo un poco y lava tu razón con agua clara. Que el eslabón perdido, el hilo roto, por mucho que tú quieras ya no amarra. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo. Qué triste cuando veas la realidad. Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene. A ti ese día te tocó perderme y en tu cambio yo encontré mi libertad. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo. Qué triste cuando veas la realidad. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo.